Música No, no te preocupes por mí, aquí todo sigue igual, como cuando estabas tú Sí, es cierto que no hay calor, ni en la casa hay el olor, de tu cuerpo sin igual Ya, ya la fuente se secó, el canario ya murió, pero aquí no hay novedad No, no te preocupes por mí, aquí todo sigue igual, como cuando estabas tú Música Es cierto que Rosal ya no da flores, ni el amor de mis amores, nunca más a devolver Los niños me preguntan por su madre, cuando miran que es su padre, ya se muere de llorar Música Quisiera que me hicieras mucha falta, gritarte que regreses, pero aquí no hay novedad Música No, no te preocupes por mí, aquí todo sigue igual, como cuando estabas tú Música De veras que todo sigue igual, los cuadros juegan de las paredes como tú los colocaste Tus pantallas están en tu lugar, y hasta tu base de baño está donde la pusiste tú Música Lo único que ha cambiado, es el espejo Música Ahora cada vez que lo veo, me reflejo una figura con unas sombras profundas con mis ojos Y unas arrugas que empiezan a amenazar el rostro, que tantas veces acariciaste Música Quisiera que me hicieras mucha falta, gritarte que regreses, pero aquí no hay novedad Música Aquí todo sigue igual, como cuando estabas tú Música